¿Qué rollo raza? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Si esta es tu primer vez aquí en este canal La Voz Águila, te invito a que te suscribas antes de que inicie esta reacción porque aquí encontrarás las mejores reacciones del Club América, de la selección mexicana, de equipos top del mundo y muchos equipos más de la Liga MX. El día de hoy estamos aquí para presenciar un partido de lujo, un partido que no tenemos siempre la dicha de presenciar. Las Águilas de la América se enfrentan a los merengues del Real Madrid, un duelo de galácticos, un partido de otra galaxia. Es un partido amistoso, este partido se está jugando en San Francisco, en el Oracle Park, a un lado del Golden Gate Bridge. Apenas es el segundo partido del Real Madrid en su pretemporada. Viene de un partido contra el Barcelona donde perdió 1 por 0. América viene de tres derrotas consecutivas contra el Chelsea, el Manchester City y en la Liga MX contra los Cholos. Para este partido espero que la América muestre resistencia ante un gran equipo que es el Real Madrid. Por parte de las Águilas hay muchos cambios en el equipo titular, no va a estar jugando el Cabecita, no estará jugando Diego Valdés, no estará jugando Luis Fuentes por el cabezazo que se llevó y tampoco estará Néstor Araujo en este inicio del partido. Pues vámonos con la alineación del Real Madrid porque este partido está a punto de comenzar. Cortuano está de titular en este partido. Lunín con el número 13, está Lucas Vásquez, Nacho, Rüdiger, Mendy, Casimiro, Modric, Toni Kroos, Asensio, Karim Benzema y el gol de la Champions League que fue anotado por Vinicius Jr. Prácticamente es un equipo del Real Madrid que será con el que esté disputando la Liga Local y la Champions League. Ancelotti está tomando este juego con bastante seriedad. Las Águilas de la América arrancan con Guillermo Ochoa en la portería. En lugar de Luis Fuentes se encuentra Chava Reyes, Cázares y Emilio Lara estarán en la central junto con Jorge Sánchez por la lateral. El medio campo estará controlado por Pedro Aquino y Jonathan Dos Santos que pues han tenido muy pocos minutos juntos en lo que va de este torneo. Alejandro Sendejas y Miguel Ayun y en la parte de arriba el Tano Ortiz se está mandando para este partido a Henry Martin y a Viñas. Están jugando los dos equipos favoritos míos. Americanista de hueso colorado pero el Real Madrid también me mueve mucho. Hay un solo favorito en este partido pero como pasó contra el Manchester City América puede salir y darles pelea. ¿Por qué no sorprender con un resultado? Creo que América competirá los primeros 45 minutos. Después de ahí van a hacer cambios y el partido va a perder ritmo. Y después de eso pues a ver qué pasa. Pues arranca el partido amigos desde San Francisco en el Oracle Park. América contra Real Madrid. Que sea buen partido, que gane el mejor. Pero sobre todo espero que las águilas le jueguen del tú por tú al Real Madrid. Me parece que este tipo de partidos le sirven mucho a los jugadores de selecciones nacionales. Porque en el mundial este es el tipo de jugadores, el nivel de jugadores, el nivel de fútbol al que se van a enfrentar. Así que aparte del cansancio que es notable cuando ya están jugando partidos cada tres días. Creo que este partido les beneficia mucho en el nivel futbolístico a los jugadores. Uy, era una mano de Casemiro en el área que no se marcó. Suéltale a la Jun, suéltale perro. ¡Oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Henry! ¡Bien, Henry! ¡Bien, Henry! ¡Bien, Henry! Contra el City, contra el Madrid, cabrón. ¡Vamos, vamos, águilas! ¡Vamos, águilas! Cuatro minutos, cabrones. Cuatro minutos las águilas han empezado muy bien este partido, cabrón. Un poco de fortuna porque ese balón le pegó muy mal a Jun. Le quedó a Henry Martin que logró controlar bien. No estaban fuera de lugar. Y América ya se adelantó 1 a 0 antes de los cinco minutos, cabrones. ¡Vamos, águilas! ¡Vamos, águilas! ¡Bienvenido al fútbol, pinche porterito del Real Madrid! No sé quién seas, güey. ¿Sorprendido a Ancelotti? No creo. No creo que él sea Pep Guardiola. No creo que él no sea quién es el América. Creo que él sabe perfectamente bien quién es este América, quién son estos jugadores. Pero el planteamiento del América en la alta presión en este partido está dando frutos. Racita, Henry Martin necesita despertar porque es el delantero que tenemos. Desafortunadamente, déjame callo el hocico porque se viene el Real Madrid, cabrón. Pero bien reyes atrás, bien reyes atrás, cabrón. Como les estaba diciendo, Henry Martin necesita retomar su nivel porque es de los delanteros que tenemos. No hay otro que pueda cubrir su lugar. La competencia entre Henry, Viñas, el Cabecita, pues ahí está. Pero ninguno termina por resolver. El Mozumbito que es un canterano que aún no prueba nada. Se viene este cabrón otra vez. Luis Reyes, bien. América es peligroso, cabrón. En resumen, Henry Martin te necesitamos con las pilas puestas, cabrón. Si tú haces tu jales a la afición, no te critica, güey. Mete goles, nos tienes contentos a todos. Un aplauso a toda la afición de Estados Unidos, a toda la banda ritual del caos, a la mono, a toda la gente que hizo el viaje, cabrones. Porque la neta, ese color en ese estadio y en todos los estadios donde se presenta la América, en Estados Unidos, ya quisiera la gente en México tener ese color. No sé por qué no se hace. No sé si esté prohibido por la liga, por los estadios. Pero ese color en un estadio vale todo el pinche boleto. Cuidado con Benzema, cabrones. Bien atrás, Reyes. Bien atrás, Reyes. Reyes teniendo buen partido, cabrones. Ojalá este jugador también sea de los que recuperan su nivel, cabrón. Ole. Ole, aquí no. Suéltale. Uf, bien, 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 América, bien, América. 15 minutos, bien jugados a la América. La verdad es que el Real Madrid ha intentado en estos primeros 20 minutos. Apenas es que está tomando posesión del balón. Pero no le ha generado nada de peligro a Guillermo Chua en estos primeros minutos. Oh, oh. Lucas, Lucas en el área, cabrones. Bien atrás, aquí no. Bien atrás, aquí no, otra vez. Oh, oh. Qué perro gol. Pinche Benzema. Ninguna jugada había creado el Real Madrid. Y de fuera del área, Benzema sorprende, sabe hacer lo que hace siempre. Puta madre, la pared entre Asensio y Benzema. Y ese balón colocadísimo, cabrón. Ochoa, ni Ochoa, ni Jiménez, ni nadie alcanza ese balón. Es lo que tienen estos equipos, amigos. No te hacen nada en todo el partido, pero tienen una jugada y te la meten. Lo mismo pasó contra el Manchester City. América era dominador en ese partido. Tenía jugadas más claras, no las estuvo aprovechando. Apareció The Brain en una jugada. Un gol, te empatan el partido. En otra, dos. Ahí se acabó todo. Y fueron las únicas jugadas del Manchester City. Y en este partido está pasando lo mismo. América ya metió un gol. Estaba teniendo control del partido. Presionando bien, recuperando los balones. El Real Madrid no estaba haciendo nada. Completamente anulado. Y Benzema, en una jugada, primer tiro del Real Madrid, gol. Y pues, amigos, como ya es costumbre, al minuto 30, Memo Ochoa sale del partido y entra Jiménez. Lamentablemente, contra el Chelsea. Y en este partido, sale Memo con un gol en contra. Amarilla para Casemiro, cabrones. Fuerte entrada contra el Ayun. ¿Viene el Ayun preparado? Parece que le va a tirar al arco, cabrón. Saca un buen tiro, güey. El portero es joven. Uf, el portero bien atrás, cabrón. Como siempre. Uy, cabrón. No, 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 no. Bien atrás. Bien atrás, Lara, cabrón. Bien atrás, Lara, cabrón. Pedro Aquino estaba teniendo un buen partido. En este, perdió el balón. Nada más que Lara estaba bien atento atrás. Oh, ya entró Benzema, cabrón. Uf. Cerca ese pinche balón, cabrón. Jiménez, ¿qué ibas a hacer, güey? Nada, quedarte parado. Cuidado con esos tiros de Benzema, cabrón. Otra vez Benzema y Casemiro. Bien Aquino, bien Aquino, bien Aquino. Recuperando bien ese balón, cabrón. Se está calentando el partido, Raza. Este partido está a punto de terminar. Lucas Vásquez y Federico Viñas ahí tirándose manotazos. Tranquilos, cabrones. Es amistoso. Yo le voy a los dos equipos. No quiero que nadie resulte lesionado. Así que hay que llevárnosla tranquilos, cabrones. Pues, amigos, este partido ha llegado a su fin de la primera mitad. América se va arriba con un buen gol de Henry Martin antes de los cinco minutos. Real Madrid empata con un golazo de Benzema, que ha sido de las pocas jugadas que ha tenido el Madrid en este primer tiempo. Veremos a ver qué nos espera para el segundo tiempo, amigos. Pues arranca la segunda mitad, cabrones. Vamos, vamos, Águilas. El Real Madrid parece que ha hecho un chingo de cambios. El portero es de los pocos que están allí. Lucas Vásquez sigue en el campo. Vinicius sigue en el campo. Pero ya no miro a Benzema. Ya no miro a Toni Kroos. Así que si hay un momento para ganar al Real Madrid, es ahora. Porque por parte de las Águilas parece que continúan los mismos once que iniciaron ese partido. Bueno, menos Memo Chua. Porque recuerden, él al minuto 30 en todos los partidos que ha tenido las Águilas. En todos ha salido. No, 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 no. Uy, qué mal estaba dejando ese balón Cáceres allí. No sé qué trató de hacer. Pero lo bueno que el jugador del Real Madrid llegó incómodo y ese balón no le pegó bien. Pero lo que estaba haciendo Cáceres, no sé qué chingados quiso hacer, cabrón. Amigos, en 2DN están diciendo que probablemente llegue un refuerzo a las Águilas de la América. Procedente del LAFC. Lo único que está deteniendo... Uy, penalti. No, 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 no. Penalti, cabrón. Jorge Sánchez derriba a Lucas Vásquez dentro del área, cabrón. No, no, no fue Jorge Sánchez. ¿Fue Reyes quién fue? No sé, cabrones, pero hay penalti para el Real Madrid. No, fue el canterano, cabrón. Se equivocó dos veces, güey. Se equivocó, trató de rechazar. No le pegó ese balón. Y luego sí le pega a Alvazquez, cabrón. No mames, güey. El 206. Reyes. Pero como les decía, acaban de adelantar que aún no está cerrado este fichaje porque Jorge Mere y algunos otros jugadores que están llenando plaza de extranjero aún no salen del equipo. Y es lo que está deteniendo esta contratación de la América con el jugador del LAFC. Uy, cabrón. Pensé que Jiménez iba a tapar ese balón. Eden Castor no haces nada, cabrón. Y contra la América, ahí estás. Pues por lo menos Jiménez adivinó para dónde iba ese balón, cabrón. Porque Ochoa, pues, solo se vence. Ochoa elige un lugar a donde se va a aventar y ahí no lo saca nadie, cabrón. Ni diciéndole, lo van a tirar para este lado. Aquí, ni para ese lado se avienta. Cabrón, todo lo bueno hecho en este partido por parte de las Águilas. Por un error de este morro ya se está yendo, cabrón. No es por tirarle, güey, pero es la neta. Vamos, cabrón. Es tiempo de que Ortiz le empiece a mover este pinche plantel, cabrón. No te miro que ajustes mucho en los partidos, cabrón. Es momento. Uy, se vienen ahora sí chingo de cambios por parte de la América, cabrón. El Cabecita Rodríguez, Mozumbito, Fidalgo, Jürgen Damm. Sale Henry, sale Jonathan dos Santos. Sale Lara. Los jugadores que están entrando también son buenos, cabrón. Muchos de ellos pueden ser titulares. Muchos de ellos son titulares. Así que no hay por qué el equipo baje de nivel. O, o, entra solo. Uy, bien atrás Jiménez. Uy, bien atrás Jiménez, cabrón. No sé qué está pasando, pero le están dando mucho espacio a los jugadores del Real Madrid. Qué jugador escamavinga, cabrón. Sé qué jugador escamavinga, cabrón. Fue fichado por el Real Madrid la temporada pasada. Campeón de Champions. Ya tiene más Champions que Griezmann. Uy, strike one, cabrón. Penalty, penalty al mitro, penalty al mitro. Lo tocaron, lo tocaron. A huevo, a huevo. Es que lo tocaron, cabrón. No te tardes luego, luego. Márcala, cabrón. Bien, Fidalgo, bien, Fidalgo, bien, Fidalgo. Uy, Fidalgo toma el balón para pegarle al Real Madrid. Fidalgo dice, este penalty es mío. Vamos a ver si lo dejan tirar. Quiere su gol contra el Madrid. No sé si se dejó caer. Vamos a ver, vamos a ver. No, sí, sí, la rodilla le pegó. Eso es penalty, árbitro. Vamos, Fidalgo, vamos, Fidalgo. Quiere su gol, quiere su gol, Fidalgo contra el Madrid. ¡Puta madre se adelantó, repítanlo! Se adelantó el portero como a huevo. Se adelantó, pero qué mal, qué mal. No mames, Fidalgo, qué mal lo cobraste, güey. Se adelantó el portero como tres pinches metros, no mamen. Cabrón, ¿qué intentaste hacer, Fidalgo? No, cabrón. Yo sé que los quieres humillar, pero no, cabrón. Este partido no es para eso. Hoy tenemos que empatar, tenemos que ganar. Se te presentan este tipo de jugadas, no las puedes aprovechar así, cabrón. No, sí, miren cuánto se adelantó el güey. Bien, Fidalgo, vamos, Fidalgo. No la hagas otra vez, cabrón. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 pensé que la había detenido, cabrón. Bien, Fidalgo, bien, Fidalgo. Vamos, América. Vamos, chingao, vamos, chingao. Miren nada más, miren nada más a la Mono y a la Rital del Cabos en San Francisco, cabrón. Bien, cabrón, bien, cabrón. Bien, hinchada. Vamos, cabrón, apoyen, que se oigan, alienten. Tiro libre para el Real Madrid, amigos. Minuto 90 y el Real Madrid se encuentra con un tiro libre. En estos últimos 10 minutos, 15 minutos aproximadamente, el Real Madrid estaba desaparecido de este campo. América totalmente dueño del balón. Bien parados atrás, cabrones. Bien parados atrás todos. Uy, bien, Jiménez, atrás, sáquenla. Bien, cabrón, bien, cabrón. No se le quedan viendo todos, cabrones. Y, amigos, termina este partido. Buen partido entre las Águilas y el Real Madrid. El América le hizo cara al Real Madrid en todo momento este partido. Hubo momentos que dominaba el Real Madrid. Hubo momentos que dominaba el América. Pero en general ha sido un muy buen partido para los dos equipos. Henry Martin, que se reencuentra otra vez con el gol. Ya le metió al Real Madrid. Le metió al Manchester City. Ojalá en la liga también reaccione porque ocupamos sus goles. No sé qué le pasa a este América, cabrones. Le hacemos competencia a los equipos grandes, a los equipos europeos. Pero vamos a la liga y perdemos con Cholos. Hay equipo para hacer buen fútbol. Tal vez el cansancio. Tal vez los viajes. Pero ojalá América componga su rumbo en la liga mexicana. Porque son los partidos que realmente importan. Pues, racitas, si les gustó este video, denle like. Si aún no se suscriben, suscríbanse. Se vienen partidos para el América. Se viene el León. Se viene el LAFC. Se vienen los Bravos. Se viene el clásico contra los Pumas. Así que tendremos muchas reacciones. No se pierdan. Ya también estamos haciendo los pronósticos de cada jornada. Así que los invito. Si aún no miran el primer video de pronósticos. Búsquenlo aquí en el canal. Les voy a dejar la descripción. Así que nos vemos en la próxima reacción, amigos. América contra el León. Suscríbanse al canal.